Soy diabético, no tienes nivel Me parece que este pibe siempre va a desaparecer Porque yo te gano cosas de no creer Come muertos por sobredosis de caramelo de miel Te recontraba al vino Tengo rap hermano, entonces puedes hacerte calcino Porque de rayos no me llevo el bronce Hoy tu viejo hizo 10 pizza, pero vos te comiste 11 Te comiste una imaginaria Tengo rimas que van a salir mucho más que rutinaria Porque yo te gano y te provoco el estrés El condimento es la provincial, el único que conoces Entonces ya te fuiste siempre en primera Me parece que vas a entrar en la madriguera Porque en realidad no tengo imaginación Querer entrar en la madriguera van a tener que agrandar el portón Porque en ese escenario no entras, nunca fuiste eficaz Me parece hermano, te cierro con mi tío Bien, 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 ok, 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 bien, 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 bien Y es verdad mi hermano, el comer no es una treta Y si vos te cortas la pierna con la nariz Hacés de muleta, es verdad Mi hermano, vos sabés que va completa Ironía que vos no tenés nariz Que yo empecé la dieta Es así mi hermano, vos sabés que va letal No era provenzal, era lo moco de él y no es verdad Y queda claro, con sinceridad Estoy re mucho, brother, pero lo hago de verdad Y queda claro Mi hermano, vos sabés que causo el cimo Las mismas finales, el resultado del mismo Y queda claro Hermano, que así ya comprendimos Entonces ahora lo domina el concentrismo Fue así mi hermano, este no es un puni Estaba con el ego, se junta mucho con Luri Y es verdad, queda claro Vos sabés, un aprendiz Lo que yo tengo de panza, vos te sobra de nariz Fue así Y es verdad mi hermano, queda coto La rima no... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No, tú vengas para la vuelta! Para la vuelta, ¿eh? Marica de chocolate La de Sherry, la de la peli Y por eso comprendela Que a la hora de rimar Con la nariz lo reconoce hasta la favela Y es verdad, mi hermano Vos sabés que va igual A la hora de rimar Vos sabés sueno letal Porque es verdad, porque es verdad Vos sabés que es la crueldad Te digo levantá la nariz Cuando yo no sé dónde estás ¡Ah, mío! ¡Ah! Acá, vos sabés su suicida Vos vas al cine Solamente el combo La peli ni cabida Porque mi rama, hermano Se es mortalizado Hoy perdés Veo la fluidez Hoy perdés hasta con un jurado Que está drogado ¿Qué te pasa, hermano? ¡Siempre! Me parece, hermano Hoy vos siempre estás morfo Porque mi rama, hermano Siempre la reacciona Es creada pesante Ah, cierto que las balanzas Son solamente altas para las personas ¡Ja, ja, ja! No es un animal Hermano Acá siempre con cuerda Es tan gordo Que su cara parece Los caramelitos de la selva ¡Ja, ja! Encima lo prendés fuego Pensando que es un puente No importa, gordito Mejor agachate y hacerme un puente Porque en el rap, hermano Yo siempre te la complico ¡Sie, no! 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 ¡Sie, no!